realmente el primer juego completo fue un juego de licenciatura que se llamaba ya fighter que fue este proyecto de foto en el que agarré a mis compañeros les tomé fotos y a unos profes y usando un motor que se llama muggen pues hizo un jueguito de peleas con los compañeros que parecía como un mortal kombat y eso fue mi proyecto de un semestre y me dio mucha risa y después que la gente lo vivió ahí está bien raro yo le quiero entrar y me dijo gente se sumó gente porque es muy raro y dijo yo también le quiero entrar vamos a hacer otro como era visto eso porque no era común ver a alguien hacer un videojuego ni más por esta zona o si conocía gente no yo no conocía nadie digo a mí se me ocurrió porque pues se había hecho en los 90 con mortal kombat porque tomaron fotos las convirtieron en en sprites y los matieron en un juego entonces conocí esas bases del juego entonces yo dije bueno que si tomamos el video y lo cortamos pues podemos hacer algo parecido pero pero hasta ahí hasta donde yo sé en el instituto pues ya va a cumplir 20 años pero yo no sé de nadie más que haya hecho videojuegos dentro del instituto como como propuestas de arte o sea hay video arte hay instalaciones pero juego juego yo no he visto sí y eso es muy así si en internet todavía es un poco raro que alguien haga un videojuego pues hay dos o tres no sé si ocurre pero es como de que tus proyectos a veces más son animados como cortos sí y ahora en la de arte es que es todo más tradicional siendo de haber sacado hace un poco de onda con esto yo creo que y a veces yo me he topado con alumnos que me dicen cuentan las leyendas que se hizo un videojuego del instituto y le digo sí y es que por ahí a veces ronda el mito el mito que rodea la hora de la piel donde sí se puede ser que se hizo un poquito y ese fue mi primer juego completo y con éxito muy bien con éxito ahí en el instituto se volvió un poco famoso ese fue el primero ya después hice la segunda parte después en la maestría hice unos juegos que eran como unas animaciones interactivas casi ni eran juegos de un personaje que se llama el doctorcito pero en unas clases de análisis de texto no tiene que hacer un proyecto que englobe su idea y su y este y estos textos que vamos a leer vamos esto vamos a combinar y no cae miedo a iniciar porque si ahorita da un poco de miedo a iniciar a decirte no aguanto un videojuego pues en aquel tiempo todavía los recursos era un poquito más acá o de qué estamos hablando estamos hablando 2010 ya tiene 10 años ok pues si tampoco es muy 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 atrás no es muy atrás pero si era otra cosa pero también eran juegos o con una como decirlo con un alcance más chiquito entonces yo siempre lo voy a acabar en seis meses y ya no va no pasa nada